Gracias, gracias, un poquito de otro lado, mira. Entró por la puerta y pensé que era pitbull, digo, pero... ¿Pensabas que era pitbull? ¡Yes! Bueno, si sigo perdiendo de peso, a ver, ahí estoy, ahí estoy. Mira, mira, mira esto, Lili, mira esto ya, mira ya cómo voy, mira. Señores. ¿Cuatro pulgadas? Bueno, ya voy, sí, ya voy por cuatro pulgadas. Mi esposa no está muy feliz que siga perdiendo. Raúl, anúchalo, he perdido cuatro pulgadas. He perdido cuatro pulgadas de la cintura, pero... Pero vamos, vamos... ¿Dónde está la cintura? Explica en este cuerpo. Después hablamos eso, porque quiere que presentemos esto corriendo.